Hola, hola, yo soy Petunia y hoy te voy a enseñar a dibujar una casita de fresa. Ya hicimos nuestra, nuestra fresa kawaii, pero hoy vamos a hacer una casita, vas a ver, vamos a comenzar. Para hacer nuestra casita de fresa, primero vamos a hacer esta parte de nuestro óvalo, así, de esta forma. Uy, que grande, hasta ahí, hasta ahí tienen que quedar igual las dos parejitas, así va a quedar nuestra casita de fresa. Después vamos a hacer otra línea aquí curveada, de esta forma así, es como si está subida en una colina, así. Y la voy a cerrar también de esta forma con otra curva, uy, estas son muchas, muchas curvas, así va a quedar. Ya sé que parece un platillo volador, pero no es un platillo volador, va a ser una fresa. Ahora vamos a hacer las, las hojitas de nuestra fresa, las vamos a hacer de esta forma, vamos a hacer. Ahora vamos a hacerlas así de ondita, vamos a hacer una ondita, luego voy a hacer otra hacia acá y otra ahí que se va a perder ahí. Y lo mismo voy a hacer hacia acá una y luego hacia acá la otra, así, más o menos, va a quedar nuestra ondita de nuestra fresa. Las puedes hacer si quieres un poquito, unas más largas, otras más cortas, así, no importa. Te tienen que quedar, no tienen que ser parejitas, las hojas no son parejitas, no importa que no te quede parejita. Ahora vamos a ver el tronquito, ahora en tronquito vamos a hacer estas dos líneas que van a salir así, del ladito. Y aquí voy a hacer un óvalo, mira así, así, ¿viste? Ese es el óvalo, este es como la chimenea de mi fresa, de la casita de mi fresa. Y la chimenea pues echa humo, porque si no cuando sean los reyes y Santa Claus, ¿cómo van a entrar si no le pongo una chimenea? Así que esa es la chimenea de mi casita y va a estar echando todo ese humo. Ahora voy a hacer su puerta, su puerta voy a hacer este óvalo que va a llegar aquí y va a llegar acá. Voy a hacerlo aquí, así, de esta forma. Así, esa va a ser la puerta de la casita. Y para darle un poquito de profundidad voy a hacer una línea aquí y otra línea aquí juntito, de las que ya había hecho. Esta va a ser para darle un poquito de profundidad a mi puerta. Ahora sí voy a hacer las líneas de la puerta, voy a hacer una de este lado, otra de este lado, una de este lado, otra de este lado. Y ahora voy a hacer esta línea más gruesa, así para que la veas muy bien. Y voy a hacer la otra, que es la que sujeta todas las tablitas. Así, de esta forma. También voy a hacer esa argolla que hice para la casa de los pitufos. Así, es como una U, pero muy, muy gruesa, muy, muy gruesa. Así, de esta forma. Y le voy a hacer aquí un pequeño rectángulo. Espero que lo veas. Ahí es donde está agarrada esa argolla. Ahora, ¿qué nos falta? ¡Oh, la ventana, la ventana! La ventana la voy a hacer de esta forma. Voy a hacer un círculo, pero no lo voy a terminar todo completo, ¿ok? Hasta ahí. Y ahora voy a hacer este tronquito como el que hice en mi casita de mis pitufos. Aquí, así. Voy a hacer este tronquito aquí, así. Y ahora que ya hice este como círculo aquí, así. Voy a hacer de aquí en medio una línea hacia acá y otra línea hacia acá, que es como si fuera la ventana. Y ahora sí voy a hacer esta T, que es como los cristales de mi ventana. Así, de esta forma me está quedando mi casita. Y ahora voy a ponerle estas manchitas que tienen las fresas. Así, estos puntitos que tienen. Bueno, no son puntitos. Yo le estoy poniendo como óvalos, pero así son estas fresas. Así tienen estos puntitos, manchitas. Si las ves con mucho cuidado, vas a ver que te estoy diciendo la verdad. Ahora, aquí voy a hacer un arbolito. Para hacer mi arbolito, voy a hacer esta línea hacia allá. Espero la veas, porque se pierde aquí un poquito. Y voy a hacer esta otra hacia acá. Pero antes de que yo la llegue hasta allá arriba, la voy a llegar aquí nada más. Y voy a hacer este tronquito ahí. Y ahora lo voy a subir un poquitito y voy a regresarme otra vez hacia acá, así. ¿Viste? Y ahora voy a subir hacia acá arriba mi otro tronquito. Y voy a hacer otro chiquito hacia aquí, como una ramita nada más. Ay, creo que no estás viendo muy bien. Es que ya se me hizo todo enredado aquí mi arbolito. Y aquí en medio voy a subir uno más. Es que casi no se ve, porque todo está aquí pegado. Pero ahorita que lo pase con mi supermarcador, lo vas a ver todo muy clarito. Ahora para hacer las ramitas de mi árbol, las hojitas, solo voy a hacer estas onditas. Que van a ir aquí, como siguiendo mis ramitas. Aquí. Y luego esta va a ir en esta puntita de ahí. Así nada más. Hice como onditas. Espero las estés viendo muy bien. Ahora aquí voy a hacer mi columpio. Claro, todas las casas que tienen árbol deberían de tener columpio. Si no, ¿dónde vamos a jugar nosotros? Yo me gustan mucho los columpios. Así que voy a bajar esta línea aquí así y así. Ay, ya sé que se ve un poquito enredado. Espera que lo marque, vas a ver muy muy bien. Pero solo voy a hacer una línea derechito y otra línea derechito. Y aquí hice esta figurita como rectángulo, como un óvalo. Así de esta forma. Ahora voy a hacer la que va a ser la reja de mi casita. Voy a hacer esta línea para acá, hasta ahí. La voy a hacer otra vez. Y la voy a cerrar. Así de esta forma. Y ahora voy a poner palitos que van a salir hasta acá arriba. Así. Voy a hacer otro. De esta forma así. De esta forma otro así. Esto es para que no se salgan las gallinas y los pollitos que le voy a poner aquí. Y ahora voy a hacer otra aquí abajo también para asegurarla. Estas de aquí no van, ¿eh? Es que me había equivocado. Se me había olvidado que iba a poner dos rayitas. Pero así nos está quedando. Ahora voy a hacer el caminito con esta línea hacia acá. Y el caminito del otro lado con esta línea hacia acá. Para que puedan salir las personas que viven en mi fresa. Ahora aquí voy a hacer el pasto. El pasto voy a hacer como un zig zag. Voy a subir, a bajar, a subir, a bajar. No tiene que ser parejito. Solo así. Subes, bajas, subes, bajas. Y de este lado voy a poner otro poquito. Aquí así. Ay, creo que ya se hizo todo. Mucho, muy apretado. Pero mira, ya nos quedó. Espero te haya gustado. Déjalo, paso con mi super mágico marcador para que lo puedas ver. ¡Tarán! Así ya me quedó a mí mi casita. Ahora nada más le voy a quitar todas estas líneas para que las puedas ver muy bien. Y ya te la enseño. Vas a ver cómo me quedó. Pues así me quedó. Mira, mira, mira. Te voy a enseñar de muy cerquita para que veas cómo hice el arbolito con el columpio. Así lo hice. Y así hice mi ventanita y mi puerta. Para que la puedas ver muy, muy, muy cerquita. Muy cerquita, muy cerquita. Y así la pinté yo. Espero te haya gustado. No olvides ver todos mis videos y suscribirte a mi canal. ¡Adiós!